Llegó con Necax en 2019 y estuvo básicamente cinco años entre Pachuca, León y Los Rayos. Ha entregado buenos resultados a este chileno de 26 años de edad. Es un jugador completo que en Moscú, en 23 partidos del torneo pasado, solamente notó cinco goles. Ahora, pues digamos que tiene la opción de reforzar al conjunto de Cuapa. Es el ideal tocayo que el América necesita bajo estas circunstancias maltratadas por tantas lesiones. Es muy buen jugador, con una muy buena técnica individual, pero llega al América. Entonces, si no tienes la personalidad para primero echar raíces en el fútbol mexicano, porque no echó, jugó en León, jugó en Caza. No, pero trascendió. Sí, trascendió. A ver, fue figura de León que consiguió Alex Cobb y la con Cachampo. Tú sales a la calle ahora y le preguntas a un aficionado al fútbol, ¿tascendió Ávila? Fue figura en Pachuca. A mí, te voy a dar mi opinión. Fue figura muy personal y me vas a juzgar. Para mí, es un bombazo por lo que hizo en la Liga. Para mí, sí es un futbolista que de haberse quedado más tiempo, para mí sí. Ojalá lo entiendas. Y él sí te puede jugar más por fuera. Imagino que va a llegar ahí a jugar un poco más por fuera, porque estando Valdés y estando Erick Sánchez, no tendría por qué jugar como media punta. ¿Hay quien juega? ¿Por izquierda? Sí, por eso. Yo creo que va a jugar por fuera y lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Me parece que es un futbolista que además tiene mucho gol. En el fútbol mexicano, a ver si no se encarta el América, porque es mucho. Tiene muchos jugadores muy buenos. Luego resulta que tienes a tantos que no sabes. Bueno, pero es que solamente está quedando corto. Pero Brian no juega por fuera. El problema es que entre lesionados y bajas tienes que mover incluso hasta Fidalgo por el costado izquierdo. De acuerdo. Y entonces el América necesita otro elemento que pueda generar competencia interna. ¿Cómo se va a encantar? Y Brian no ha respondido a la confianza de Jardín. No ha pasado con algunos equipos que compran, ni compran, ni compran. A Tigres le pasó en algún momento. Se encartó. Llegó a tener tantos buenos jugadores. Bueno, rayados. Bueno. No. Rayados. Pero son de los tres tirpes rayados de América. Pero Víctor te puede jugar por fuera como lo hacía Quiñones y luego tirar para adentro porque tiene bastante gol, ¿no? Y aparte no tiene a nadie que esté jugando ahorita por el lado izquierdo, ¿no? Y el Rosso no juega por ese lado. Sendejas está lesionado, etcétera, ¿no? Brian juega del otro lado. El que pone ahí es a Fidalgo. Luego hace que venga Fidalgo y que arranque Borja para el lado como extremo izquierdo para sacar la pelota. Entonces me parece que es una buena contratación porque tiene gol y puede jugar en ese puesto que en este momento está vacante para el América. El mejor equipo que estuvo, León en México, en un total de 106 partidos con la fiera, marcó 33 goles y dio 13 asistencias. Es lo que necesita Las Águilas. Un futbolista determinante. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!